De hecho, en la noche de ayer nos comunicábamos con representantes de las aparcerías. Por el momento, por suerte, una fiesta realmente, muchísimo público, mucha gente que viene entrando en estos momentos a la meseta y no hay hasta el momento nada informado en cuanto a alguna situación, a no ser algún caso puntual, en cuanto al tema tránsito y circulación, anoche en el entorno de la meseta. Pero insistíamos, anoche nos comunicábamos con la gente de las aparcerías y en general ningún tipo de inconveniente. Algunas apreciaciones que ya nos llamaron la atención y creo que fueron muy buenas decisiones y que fueron aportes de la gente de las aparcerías. Uno de esos fue lo que significó, a partir de la hora 9, no salir desde la meseta hacia la ruta 3. Lo evaluaremos posteriormente, pero opinamos que realmente fue una muy buena medida porque de hecho hay una entrada muy fluida de quienes vienen de distintas partes de nuestro departamento o departamentos vecinos, en forma fluida de forma de que no hay vehículos que van saliendo hacia la ruta 3. Y bueno, sin duda que el Comité de Emergencia va a seguir trabajando en cuanto van a haber alrededor de 18 o 20 aparcerías que el día domingo en la noche van a estar quedando en la meseta. Lo que va a significar sin duda los controles, no solamente en la meseta, sino en lo que respecta al día lunes a su tránsito por la ruta nacional.